Algo bueno tenemos que sacarle de esta pandemia. Vamos a ver en qué se parece a la crisis climática y tal vez así podamos prevenirla. ¡Woo! Prevención. Son cinco similitudes. La primera es que sus curvas se parecen. Yo ya veo una curva y me espanto. La quiero aplanar. Por eso dejé de hacer ejercicio. Las dos crecen exponencialmente y llegan a un punto en que no aguantan más. En el caso de la pandemia, me pongo de color rojo un color más... ...virus. Se acaban los respiradores y los hospitales. Y en la crisis climática, me pongo de azul un color más... ...inundación. Llegará a un punto donde se nos acabarán los recursos. Y no tendremos cómo manejar los desastres naturales. Ni la acidificación del océano. Ni las migraciones. La segunda es que en las dosis si te esperas a ver el impacto para actuar, va a ser muy tarde. Ya. Ayer. Uno es más inmediato y los cambios se dan en días o semanas. Y se siente más personal, que te afecta directamente. Y el otro es un poco más lento. Las diferencias se ven en años o décadas. Pareciera que no te afecta directamente, pero sí. La tercera es que los dos son problemas de salud. La crisis climática no es un virus, pero tiene consecuencias que tienen impactos en nuestra salud. Como enfermedades cardiovasculares, alergias respiratorias, asma, malaria, dengue, chikungunya, malnutrición, salud mental, cólera, etc. La cuarta es que estamos todos conectados. No estoy loca. Las acciones de uno afectan a otro. Alguien en China, en una ciudad, se come una sopita, cortean. Pandemia. Crisis mundial. Igual en la crisis climática, todo el planeta le va a afectar. Las crisis globales se resuelven trabajando juntos. La quinta es que hacemos un sacrificio a corto plazo por un beneficio a largo plazo. Ahorita nos quedamos en casa, limpiamos todo como esquiciados, cubrebocas, careta, todo el que... Y aplanamos la curva. Vale la pena. Igual, disminuyo mi consumo de aquello que contamina mucho, exijo cambios. Mucho que otro sacrificio de comodidades y sobrevivimos. ¿Ustedes creen que no me gusta comer carne? ¡Me encanta! Que no me gusta la comodidad de un coche o la comodidad de un popote y que no se me vengan todos los hielos a la cara. ¡Claro que es más padre! Pero ¿saben qué es más padre? Respirar. No inundarnos. No incendiarnos. Existir. Y no tenemos que volvernos zero waste, irnos al monte, crecer nuestra propia comida. Que estaría padre. Y no tener así ningún impacto. ¡No! No, solo buscar cómo disminuir. Hay que hacerle caso a los científicos. Ellos saben, ellos lo estudian. No se trata de agotarnos y no hacer nada. ¡No! Pongámonos las pilas para que no se repita. ¡Ya vimos! Que es más fácil prevenir que el mental. Entonces, acabemos con esto. Cada semana subo un video sobre el medio ambiente. Sígueme para que te lleguen. Compártelo para que todos analicemos y cuestionemos. Y dale like para que yo sepa si te gustó. ¡Chao! 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 ¡Chao!